Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy veremos qué tanto cambiaron los actores de la película In Time, también conocido como El Precio del Mañana. Película estrenada el año 2011, pasando así 10 años desde su lanzamiento, siendo protagonizada por Amanda Seyfried y Justin Timberlake. Soy Joan y ponte cómodo que ya empezamos con el contenido. Eso no facilita conocerte. Creo que esa es la idea. Jessica Parker Kennedy Es una actriz canadiense que da vida a Eduarda. Actualmente tiene 36 años y se ve así. Bella G. Adkowd Bella G. Adkowd es una actriz australiana que interpreta a Michelle Weiss, la madre de Sylvia Weiss. Actualmente tiene 34 años y luce así. Yaya Adakosta Es una actriz y modelo estadounidense que en la película toma el papel de Greta. Actualmente la actriz cuenta con 38 años y se ve así. Ethan Peck Es un actor estadounidense que interpreta a Constantine. El actor actualmente se ve así a sus 35 años. Vincent Carteser Vincent Carteser da vida a Philip Weiss, padre de Sylvia Weiss. El actor estadounidense actualmente cuenta con 42 años y luce así. Johnny Kalecki Es un actor y cantante estadounidense nacido en Bélgica, en la película da vida a Borel. El actor es más conocido por ser Leonard en la serie de The Big Bang Theory y actualmente se ve así a sus 46 años. Quien da vida a Fortis, quien es líder de los minoteros, es el actor y modelo británico Alex Pettyford. El actor al día de hoy cuenta con 31 años y se ve así. Quien hace el papel de Raymond León, uno de los guardianes del tiempo, es el actor, músico y productor irlandés Cillian Murphy. Actualmente luce así a sus 45 años. Olivia Wilde Olivia Wilde Olivia Wilde es una actriz estadounidense que da vida a Rachel Salas, la madre del protagonista. La actriz actualmente tiene 37 años y se ve así. Matt Boomer Es un actor estadounidense que hace el papel de Henry Hamilton. Al día de hoy tiene 43 años y se ve así. Justin Timberlake Es un cantante, compositor, productor, discográfico, actor, bailarín y empresario estadounidense que hace el papel de uno de los protagonistas, Will Salas. Actualmente tiene 40 años y se ve así. Quien da vida a Sylvia Weiss, uno de los protagonistas, es la actriz, cantante y modelo estadounidense Amanda Seyfried. La actriz y modelo actualmente tiene 35 años y se ve así. Y eso es todo, si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte y compartirlo, eso me ayudaría bastante. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!